Estas son las noticias del día. Número 1. Se dio a conocer la gravedad de la lesión de Eduardo Camavinga. El futbolista francés sufrió un golpe en el tobillo en el partido amistoso de los galos frente a Chile. Las pruebas realizadas al futbolista arrojaron que sería un esguince leve, de tal manera que el francés podría incluso estar disponible en el partido contra el Athletic Club de este domingo 31 de marzo por la fecha 30 de la Liga de España. Estas son buenas noticias para el Real Madrid ya que podrán contar con Camavinga para el partido de ida de los cuartos de final de la Champions ante el Manchester City, mientras que los Citizens sufrieron con dos bajas por lesión en esta fecha FIFA. Los lesionados son Kyle Walker quien se lesionó en el partido de Inglaterra contra Brasil y John Stones quien se lesionó en el partido de Inglaterra contra Bélgica. De momento aún no se sabe la gravedad de la lesión de los futbolistas del City. Número 2. Fabricio Romano confirmó que el centrocampista alemán Toni Kroos renovará con el Real Madrid por una temporada más. Luego de largos meses de incertidumbre Toni Kroos y el Real Madrid habrían llegado a un acuerdo por una temporada más. De esta manera Toni Kroos jugaría 11 temporadas consecutivas en la Casa Blanca, donde arribó para la temporada 2014-2015. El futbolista ha jugado 455 partidos en donde ha anotado 28 goles y ha dado 98 asistencias. Número 3. Robert Lewandowski descansará para el partido del Barcelona ante las palmas de este sábado 30 de marzo. El delantero polaco acabó tocado del muslo en el partido de Polonia frente a Gales, en donde los polacos ganaron por 5 a 4 en los penales para clasificarse a la Euro 2024. Número 4. El Atlético de Madrid estaría interesado en el fichaje de Paulo Dybala. Según información de los medios italianos, Dybala estaría llegando a su fin en la Roma. Sus constantes lesiones y el nuevo entrenador Francesco Totti pidió abiertamente la salida del delantero argentino del club. El Cholo Simeone habría sido quien tuvo una conversación informal con Dybala para saber si le gustaría vestir de rojiblanco y se dice que la respuesta del argentino habría sido positiva. Número 5. Bryce Méndez será intervinido quirúgicamente por una fractura en el quinto metatarsio del pie derecho. El futbolista de la Real Sociedad se lesionó durante el entrenamiento del equipo y se perdería lo que resta de la temporada. Número 6. José Mourinho podría ser el nuevo entrenador de la selección mexicana. El portugués se encuentra sin trabajo desde que dejó su cargo como entrenador en la Roma en enero de 2024. Si una selección me llama antes de la Euro, el Mundial o la Copa América, diría que sí, comentó José Mourinho para el podcast de Fabricio Romano. La selección mexicana se encuentra buscando entrenador después de la derrota ante Estados Unidos y el portugués sería una opción.